Sale por ordenanza y ahora el municipio es quien debe implementar una moratoria que va a estar vigente hasta el 30 de septiembre para que quienes tengan deuda que haya sido generada hasta los periodos del año 2018 puedan suscribirse a la moratoria que tiene diferentes planes y así regularizar sus deudas. ¿Cuál es la diferencia entre lo que proponía el municipio y lo que terminaron proponiendo ustedes? Bueno, en general, la base es la misma. Lo que hubo, ciertas modificaciones a la vigencia de la moratoria y a los planes de pago y a los descuentos que cada uno conlleva. En definitiva, quedó la vigencia hasta el 30 de septiembre, como lo mencioné recién, cuando se pueden suscribir todos los vecinos que así deseen hacerlo. Y hay diferentes modalidades de pago. El pago contado va a llevar una... Todos van a llevar una quita, el de contado, tres cuotas y seis cuotas, una quita del 100% de los intereses, pero el pago contado va a llevar un 20% de la quita de capital, el pago en tres cuotas va a llevar un 10% de la quita de capital y el pago en seis cuotas va a llevar solo un 5% de la quita de capital y el del 12 cuotas no va a llevar quita de capital y solo va a ser posible que lo suscriban aquellos titulares de deudas que sean personas humanas. Esto no va a alcanzar a las empresas y es para ayudar a los clientes residenciales, a los vecinos por ahí a título particular que tienen deuda y quieren regularizarlo. A quien tenga el día, también siempre al periodo de diciembre del 2018, que es cuando se ha hecho el corte para que no ingresen las deudas, o sea, los periodos de este año, va a tener para el año siguiente un 20% de descuento por haber estado al día. Ahora, el municipio había pedido un 50% de descuento en capital. ¿Ustedes consideraron que era mucho? Por supuesto, sí, sí, esto por un dictamen unánime de los cinco miembros de la Comisión de Hacienda, consideramos por ahí que era demasiado el 50% y por eso fue modificado y llevado al 20% de descuento de capital.